Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, en esta ocasión voy a reaccionar al primer capítulo del nuevo anime de Rurouni Kenshin, así que voy a empezar, vamos a ver que tal, espero que esté bueno, igual que el anime del 96. Yoto durante el Shogunato, y ahí está Kenshin. Se está acabando con el video sin sentido. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¡Escólo! ¡Escólo! ¡Ahora! ¡Escólo lo que me gustan! ¿Qué es eso? ¡Pi-piii! 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 ¡Pies! ¿Se trata de montar las mujas? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sanosuke. que creo que en el manga como que lo apresuraron y ahorita en el anime en este anime si nadie ha visto el anime de los 90 ni ha leído el manga y es nuevo viendo este anime va a notar que como que va muy rápido como que se juntan se juntan se juntan se juntan y conviven como de hace tiempo cuando realmente van a pasar como cinco capítulos que los primeros cinco capítulos son introducciones de personajes y ya ahorita vamos a ver qué tal el siguiente capítulo a ver qué tal está pero hasta eso está bien buena animación es más fluida que los 90 quedan luego este imágenes sin movimiento y nada es un pequeño zoom lo que sí es que la música no me gustó el host creo que nada más el que apareció de Kenshin está bien me gustó hay el primero del recuerdo de Kenshin contra el Shinsengume son los únicos que me gustaron los demás como que son no sé muy genéricos pero bueno creo que si no haré otro capítulo haciendo el análisis del anime pero bueno eso creo que lo haré después ya cuando termine la temporada ahorita son puras videos reacciones vamos a ver bueno amigos hasta aquí el video si te gustó dale like suscríbete al canal me apoyaría mucho que te suscribieras la meta al menos de aquí a diciembre es llegar al mínimo a 500 suscriptores o si se puede a mil mejor pero bueno gracias por ver el video y cualquier comentario sugerencia las estaré leyendo y contestando gracias saludos